Avanzar en el compromiso de entregar 2.500 kits de eficiencia energética en Talca llevó al Ceremi de Energía hasta la población Oscar Cristigallo para entregar una partida de ampolletas eficientes que permitirá a los beneficiados ahorrar energía y dinero lo que significará un importante aporte en la economía familiar. Seguimos en pie con cumplir las 2.500 capacitaciones, 2.500 entregas de kits y hoy día estamos avanzando de a 50, de a 100, de a 30 en los distintos sectores de la comuna de Talca porque Talca es la comuna que tiene el mayor consumo de nuestra región y por lo tanto nosotros entendemos que es la que tiene que hacer el esfuerzo mayor para poder llegar con estas capacitaciones, con estos kits que permiten una disminución de hasta el 20% en las boletas de la luz. El Ceremi fue el encargado de entregar algunos consejos a los vecinos de este sector como el hacer el recambio de las ampolletas por unas más eficientes desenchufar los aparatos que no están utilizando aprovechar la luz solar entre otros datos que de ser aplicados entregarán importantes beneficios. Bueno, buenísimo porque si gastamos 20, 19 en luz este es un ahorro para todos nosotros que somos más pobres que nadie. Muy bueno ya que la energía en este momento está demasiado cara ¿Ya? Entonces con esto vamos a ahorrar bastante en lo que es cuenta de luz. Hacer este ejercicio es parte de las acciones que este grupo de vecinos de la población Oscar Cristi Gallo comenzó a realizar para así iniciar su camino al ahorro. ¿Feliz? ¿Cómo va a ahorrar? Imagínese, yo vivo con mi pura pensión nomás de mi trabajo por toda mi vida y entonces esto es una gran ayuda ¿Cómo nos hace sentirnos bien? Bueno, bueno, muy bueno porque uno no sabe en vez de poner cualquier ampolleta nomás y gasta y gasta y gasta y no tiene ningún control es bueno que haya algo que le ayude a uno. Durante septiembre se mantendrá el programa de entrega de estos kits de eficiencia energética proceso que se detendrá en octubre por las elecciones municipales para retomar en noviembre